¡Continuamos con más póker por el mundo! En el bloque anterior, aterrizamos en la isla de Nassau, en las Bahamas, y nos instalamos en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Conocimos algunas curiosidades del país que visitamos, y ahora estamos listos para salir a conocer todo lo que las Bahamas tienen para ofrecernos. El archipiélago que compone las Bahamas se caracteriza por tener las aguas más claras del mundo. El atractivo de estos paisajes es impresionante. Vamos a conocer algunas de las atracciones turísticas principales de las islas más visitadas. Además, exploramos el complejo turístico Atlantis para aprovechar todas las actividades que ofrece. ¿Te animás a bucear con tiburones? Probaremos lo mejor de las comidas típicas en los mejores lugares, y te mostramos dónde comprar los mejores souvenirs. ¿Están listos para explorar las Bahamas? Antes de disfrutar del mar y el sol, que sin duda son la principal atracción en las Bahamas, ¿qué tal si recorremos Nassau y nos empapamos de la cultura de los isleños? La capital nacional de la Comunidad de las Bahamas cuenta con una herencia que se remonta a los días del naufragio del legendario pirata Barba Negra. Para conocer un poco más del pasado de Nassau, hay que visitar Rosson Square, que queda enfrente al Prince George Wharf, el muelle de los navíos de crucero. Allí se localizan los edificios históricos más importantes y el Ministerio de Turismo. Si te interesa la historia, también podés visitar el Museo de los Piratas o la Escalinata de la Reina Elizabeth. Otro aspecto interesante de la isla son los fuertes, que fueron construidos durante el periodo colonial para proteger la isla de las potencias invasoras. El más importante y más atractivo para los turistas es, sin duda, el Fuerte Charlot. Esta impresionante fortaleza cubre una extensión de 40 hectáreas y fue construido en el año 1788. El ingreso al Fuerte cuesta 5 dólares por adulto y los guías turísticos que se encuentran en él te brindan toda la información del Fuerte a cambio de la propina que quieras darles. La histórica Bay Street es la calle principal de Nassau y después de la última remodelación, los cambios son notables, transformándola en uno de los lugares más modernos de la ciudad. Amplias veredas de ladrillos conducen a los visitantes por esta especie de meca de las compras en la que encontramos tiendas, bares, cafés, restaurantes y edificios históricos. Vale la pena pasear por Bay Street y asegurarse los souvenirs del viaje. Y ahora sí, ¿qué tal aventurarnos a otras islas y conocer todas las actividades que podemos realizar en sus playas? Blue Lagoon es una pequeña isla localizada a 20 minutos en barco desde el puerto de Nassau. Además de disfrutar de la playa, el sol y el mar, esta isla privada permite realizar actividades de las más diversas. Se puede disfrutar de una playa all inclusive por solo 54 dólares por adulto. También se pueden practicar los mejores deportes acuáticos por un valor adicional que varía dependiendo de la disciplina elegida. Kayak, motos acuáticas y tours de snorkel guiados se pueden disfrutar en un día imperdible en Blue Lagoon. Si te animás, también podés vivir la increíble experiencia de nadar con delfines. Paradise Island es una isla de 277 hectáreas que está unida a Nassau por dos puentes de 180 metros. La isla se desarrolló exclusivamente para recibir turistas con resorts, hoteles, restaurantes, tiendas, un campo de golf, un acuario y un casino. Nada más ni nada menos que en Atlantis, donde se celebra el PCA que nos convoca. El complejo turístico Atlantis, entre otras atracciones, cuenta con un parque acuático impresionante en el que todos sus huéspedes pueden divertirse sin costo alguno, además de las varias piscinas y playas privadas a las que se puede acceder desde el complejo. Si no estás hospedado en alguno de los increíbles hoteles de Atlantis, podés adquirir un pase de un día por 39 dólares por adulto. Si estás buscando relajarte, te recomendamos visitar el Spa Mandara en Atlantis. La decoración está minuciosamente diseñada para transmitir confort y relax a sus huéspedes. El Spa ofrece una amplia oferta de tratamientos faciales y corporales, sauna, hidromasaje y piscinas. Además, la atención es excelente. Entre los tratamientos más destacados están los masajes para que empieces tu viaje aflojando todas las tensiones. 50 minutos de una sesión de masajes a cuatro manos en este increíble spa puede costarte 250 dólares. Como vimos, Las Bahamas ofrece atracciones y actividades de todo tipo para que vos elijas qué tipo de viaje querés hacer. Finalmente, si querés agregarle algo de adrenalina a esta experiencia, ¿te animarías a bucear con tiburones? En Nassau y Paradise Island hay varios lugares donde podés practicar buceo con tiburones. Al contrario de lo que parece, estos animales son muy amigables y están acostumbrados a interactuar con los turistas. Si no sabés bucear, podés empezar con tus primeras lecciones en las aguas cálidas de Las Bahamas. Un curso de iniciación al buceo en Nassau puede costar aproximadamente 140 dólares. Se trata de un curso de mediodía con instructores especializados que incluye todos los equipos necesarios. Una vez que estás listo para salir a bucear, podemos comenzar a buscar tiburones para que te sientas todo un shark mientras te preparás para lo mejor del póker en el Caribe. Los instructores están preparados para enseñarte todo sobre esta práctica para que te sientas seguro y disfrutes al máximo esta maravillosa actividad que dura mediodía por un costo de 200 dólares. Seguramente semejante experiencia te abrió el apetito. ¿Qué tal si probamos las delicias bahamenses? ¡Es hora de comer! El pescado y los mariscos son lo que caracteriza a la gastronomía de Bahamas. Son parte de los ingredientes básicos de esta cocina, destacando al caracol de Bahamas, molusco de carne blanca y firme que se prepara frito o se come crudo, en ensaladas o al plato. Además, la langosta y el cangrejo son platos de los más recomendables. Los lugares más destacados para probar estas delicias en Nassau son Blue Restaurant, Lounge & Bar, con todas las especialidades locales y comida internacional. El restaurante cuenta con un diseño exclusivo y una muy destacable atención. Los platos aquí rondan los 50 dólares de costo por persona. Si estás buscando algo más económico, podés visitar The Glass Kitchen, con comida casera y rápida de lo más variada y a costos más accesibles, en un ambiente muy relajado y alegre. Por supuesto, la oferta gastronómica es inmensa, para que elijas el lugar que más te guste para saborear tu especialidad favorita, Bahamense o Internacional. ¿Están satisfechos? Veamos cuánto llevamos gastado hasta ahora en este increíble viaje para dos personas. Turismo. Realizar las mejores actividades turísticas tiene un costo de 1.780 dólares. Gastronomía. Si saliéramos a comer afuera todos los días, gastaríamos un promedio de 600 dólares. Total gastado hasta ahora, 10.565 dólares. En el próximo bloque, te contamos los detalles de uno de los torneos de póker más espectaculares del mundo, el PCA de las Bahamas. Además, no te pierdas el consejo de póker que te va a asegurar que todos estos placeres sean gratuitos. Y como siempre, exploramos lo mejor de la noche en las Bahamas. Seguí en Poker Sports. Ya volvemos con más Póker por el Mundo.